Bien, en esta oportunidad queremos darle gracias a Dios primeramente y a nuestro director de Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación a usted acá, por su apretada agenda y estar aquí con nosotros hace un momento de ser todo ahí acerca de lo que es la ley de justicia tributaria, que está muy bien dicho por nuestra Presidenta de la República mencionando acerca de esta importancia de la ley tributaria y en esta oportunidad queremos hacerle algunas preguntas bien puntuales referentes a esta ley ya que es de mucha importancia para la actividad económica y para todos nosotros como ciudadanos de este país, Honduras. Muy bien, así que una vez más agradeciéndole por estar aquí con nosotros. Muy bien, aquí su servidor Obed Arqueta, representante de la carrera de Ducomer de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Marazán aquí en el Centro Regional San Pedro Sula. Nuestra primera pregunta, licenciado, es referente, ¿cuáles son los principales cambios introducidos por la nueva ley tributaria en la SAR y cómo se espera que impacten en los contribuyentes? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad no solo de estar en este canal, sino que también de poder haber estado hoy con estudiantes de la Universidad Pedagógica compartiendo los contenidos, bueno, primero el diagnóstico que nosotros hemos hecho sobre el sistema tributario y en segundo lugar el contenido de la ley de justicia tributaria que ha remitido la presidenta de la República al Congreso Nacional. Nosotros, como compartíamos hace unos minutos, estamos bastante preocupados porque en Honduras tenemos un sistema tributario que le cobra más impuestos a los más pobres y menos impuestos, y en algunos casos nada, a los más ricos. Y hay diversas leyes que han permitido que esto suceda relacionadas con exoneraciones fiscales, relacionadas con permitir que los ricos saquen sus ganancias del país y las escondan del Estado para no pagar impuestos. Y estas leyes son las que precisamente estamos buscando reformar con la ley de justicia tributaria. Leyes que han permitido que en Honduras un pequeño porcentaje de familias, las 10 familias más ricas, por ejemplo, del país, apenas paguen 3 lempiras de impuestos por cada millón de lempiras de ingresos que perciben sus empresas. Entonces, esa inequidad es para nosotros aberrante, es enferma, no podemos tener una economía en esas condiciones. Precisamente por eso la presidenta ha remitido un proyecto de decreto al Congreso que lo que busca es precisamente permitir cambios en la normativa tributaria para que el SAR pueda cobrar más impuestos a aquellos que más tienen. En todos los países desarrollados del mundo esto es así. Si una persona tiene más ganancias y se ha usufructuado más del bienestar social, entonces debe contribuir en mayor medida al bienestar colectivo. No tiene sentido que una sociedad tenga un sistema tributario en donde los que más han obtenido ganancias de esta sociedad contribuyan menos a su desarrollo. Entonces eso es lo que busca la ley, cambiar las leyes que sobre todo en estos últimos 12 años han permitido que esta situación sea así y que se agudicen. Muy bien, que bien acerca de... Fiquemos con la siguiente pregunta sobre la ley de justicia tributaria. Usted ha sido nombrado el director del Sistema de Servicios de Administración de Renta por la presidenta primera mujer de nuestro país, República de Honduras. Y la siguiente pregunta que tengo es para usted, ¿cómo se ha diseñado la nueva legislación para fomentar la transparencia y la equidad que usted muy bien decía en la recaudación de impuestos dentro del contexto del SAR? Bueno, mire, nosotros efectivamente tenemos un gran problema de opacidad tributaria. Tanto así que imagínese que para 2021, en diciembre de 2021, justo antes de que asumiera la presidenta Xiomara, el Estado de Honduras recibió una notificación de parte de la OCDE de que si no derogaba dos regímenes que eran considerados perniciosos, ya le voy a explicar qué significa eso, que son soli, el régimen de zonas libres y el régimen de sede, el país iba a ser catalogado como un paraíso fiscal. Nosotros logramos evitar esa calificación precisamente porque en mayo del año pasado, si no me equivoco, de 2022, el Congreso derogó en una primera legislatura la reforma constitucional de la sede y derogó la ley orgánica de la sede junto con toda su reglamentación. Y también porque expresamos el compromiso de hacer una reforma tributaria en donde se revisara el tema de opacidad en el régimen de sol. Un régimen pernicioso para la OCDE significa que es un régimen que permite ocultar ganancias obtenidas en terceros países y que no brinda las condiciones de transparencia tributaria adecuadas para que terceros países puedan saber si han ido a ese país a ocultar la ganancia generada en otro. Logramos evitar que OCDE declarara Honduras paraíso fiscal en mayo de 2022 con eso. Sin embargo, la espada todavía la tenemos encima y justo recibimos una comunicación en septiembre de este año en donde, bueno, nosotros vamos a iniciar un proceso de evaluación por parte de la OCDE en diciembre de este año que termina, finaliza en junio del próximo año precisamente relacionada con intercambio de información. ¿Cuánta información compartimos nosotros con otras jurisdicciones tributarias? Es decir, ¿cuánta información sobre la información que posee la administración tributaria se comparte con otros países? Y actualmente tenemos no solo un marco que facilita que las personas escondan sus ingresos a través del secreto bancario, por ejemplo a través de las acciones al portador a través del principio de renta territorial sino que tampoco tenemos un marco amplio de intercambio de información con otros países porque apenas intercambiamos información con cinco que son El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos mientras que un país vecino como El Salvador intercambia información con 144 y precisamente eso es lo que busca la ley de justicia tributaria ponernos a la altura de todo el resto de países del mundo que tienen o que comparten información tributaria con todo el mundo ponernos a la altura del estándar internacional en materia de intercambio de información tributaria y transparencia fiscal Muchas gracias por esa valiosa información este es un tema pues sin duda a la gran mayoría sin duda no porque la gran mayoría somos los pobres aquí en nuestro país Honduras es de mucho interés y la mayoría pues ha sido bastante apoyo pero hemos visto bastante oposición en cuanto a esta ley tributaria así que queremos terminar con la última pregunta no porque sea la última es la menos importante queremos preguntarle nuestra tercera pregunta y última pregunta ¿qué medidas específicas mire que bien esta pregunta se han implementado para estimular el cumplimiento tributario ¿verdad? y ¿cómo se pretende mitigar posibles desafíos que puedan surgir como resultado de estos cambios en la ley que usted dirige? bueno mire es una muy buena pregunta pienso porque cuando uno habla de tributos uno prefiere una administración tributaria en todas las instancias prefiere no tener que recurrir a la vía coactiva para que la gente pague ¿qué es la vía coactiva? que nosotros le damos una auditoría que llevemos con la fuerza armada a cerrarle el negocio como hacían en la administración pasada que lo llevemos a un juzgado o lo llevemos por la vía penal para cobrarle los impuestos eso es además de de caro ineficiente ¿no? no tenemos la capacidad de hacer eso con con los 300 mil obligados tributarios activos ingestionables los OTAG entonces es una medida ineficiente desde cualquier punto de vista no sería posible entonces ¿qué es lo que uno busca? ¿qué es lo que todas las administraciones tributarias buscan? que la gente cumpla de manera voluntaria primero que no mienta pues cuando declara y segundo que tenga todas las facilidades para que pueda cumplir voluntariamente entonces ¿qué se ha hecho para que eso se logre? hay que partir de la institución que teníamos el SAR no es una institución que fue diseñada para orientar al obligado tributario es decir y justo lo decía hoy en la hoy en la presentación a nadie se le ocurriría actualmente incluso si tiene una duda fiscal o tributaria ir a SAR a consultar porque más bien dicen me van a topar ¿verdad? en el lenguaje coloquial nunca voy a ir al SAR porque me van a topar ahí entonces lo que estamos haciendo y es algo que vamos a inaugurar justo ahorita en diciembre y esperamos que esté a todo andar para el abril del próximo año que es el momento en donde más personas visitan el SAR para hacer su declaración de impuestos sobre renta es la apertura de una unidad que inicialmente va a funcionar en Teucidalpa y en San Pedro Sula que se llama la unidad de orientación tributaria es una unidad que no tiene ninguna conexión con la parte operativa y lo que busca y ya le voy a explicar por qué es relevante que no tenga conexión con la parte operativa lo que busca es ser una oficina que pueda recoger cualquier tipo de consulta y que ayude a que los negocios transiten de la informalidad a la formalidad el gobierno anterior pensaba que eso se podía lograr percibiendo a la gente con fusil nosotros pensamos que eso es imposible primero que es antidemocrático pero segundo que no va a poder perseguir a las 270 mil empresas que están en la economía informal con fusil a todas entonces es antidemocrático e ineficiente nosotros creemos que esa transición de la economía informal a la formal solo se puede lograr mediante dos estrategias la primera es que los impuestos sean sencillos de pagar es decir mediante la simplificación tributaria y la orientación tributaria que la gente no tenga dudas sobre cómo es el proceso de pago de impuestos también que el SAR asuma algo que se le llama costo de cumplimiento es decir cuánto le cuesta de la bolsa a la persona poder cumplir con su obligación fiscal que el SAR pueda absorber ese costo por ejemplo de cómo ordenar una contabilidad o alguien que no lleva un negocio que no lleva contabilidad que tenga contabilidad que el SAR ayude a construir la contabilidad de esas empresas por un lado y por otro lado que ese es un tema que si excede excede la competencia del SAR los negocios van a formalizarse si hay acceso a crédito pero en Honduras más del 97% escucha este dato el 97% de los créditos se le dan a 702 empresas y tenemos 300 mil en el país el resto de las 299 mil empresas apenas acceden al 3% del crédito entonces qué interés puede haber para que las empresas se formalicen si ni siquiera van a poder acceder a un préstamo y que les toca ir donde los colombianos ir a donde el prestamista informal que le cobra 50% de impuesto diario entonces el acceso a crédito es lo otro que puede ayudar a formalizar nuestra economía nosotros al menos estamos cumpliendo o tratando de cumplir la primera parte que es tratando de ser un ente que oriente a la gente y que no la repela como ha sucedido ahorita y la segunda estrategia la primera que estamos haciendo es orientación tributaria lo segundo y obviamente esto tiene un alcance limitado ambas medidas y son insuficientes pero son pasos creemos nosotros en la dirección correcta lo segundo es digitalizando la mayor cantidad de procedimientos posible es decir evitando que la gente tenga que desplazarse a la institución para hacer un trámite esperamos en marzo del próximo año lanzar el primer expediente completamente digital no hay ninguna institución del estado que tenga expedientes completamente digitales esto significa que usted de su casa puede hacer lo más importante creemos nosotros que es el trámite más demandado sacar un RTN pueda sacar un RTN sin moverse de su casa que pueda sacar un RTN digital que pueda reponer su RTN que pueda declarar obviamente eso ya se puede hacer ahorita que pueda corregir también una declaración tenemos nosotros 297 trámites distintos que lleva el SAR y somos quizás una de las instituciones que más expedientes gestiona anualmente al SAR ingresan más de 40 mil expedientes al año eso quieren decir más de 100 expedientes al día entonces creemos que debemos avanzar hacia la digitalización hacia la simplificación en marzo del otro año lanzamos una nueva oficina virtual también en donde se van a centralizar para el obligado todas las aplicaciones que utiliza ahorita porque para generar una aplicación usted tiene que usar un sistema para subir esa declaración usa otro sistema y para pagar en línea usa otro sistema en marzo del otro año 4 de marzo lo centralizamos todo es un proyecto que lleva muchos años en construcción y que va a facilitar la esto que usted me pregunta que es del cumplimiento voluntario como le digo son pequeños pasos pero creemos en la dirección correcta queremos que el SAR ya no tenga esa imagen de de ente policial que tenía anteriormente sino que pueda recibir la gente también con un sistema tributario más legítimo que ese es otro tema la gente muchas veces no quiere pagar impuestos porque solo los pobres pagan entonces con un sistema tributario más legítimo que la gente pueda acudir al SAR para atender su duda sus consultas y que pueda recibir orientación muy bien queremos para culminar con los gigantes agradecerle verdad una vez más el tiempo de estar tiene horas de estar aquí con nosotros en la universidad aquí nacional aquí pedagógica y agradecerle por este tiempo ministro para nosotros es un enorme privilegio personal verdad y creo que la institución los profesores toda la institución es un grato privilegio tenerle aquí en esta en su casa en la universidad pedagógica nacional aquí especialmente muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias el privilegio es mío en realidad poder compartir con los futuros que Dios le dé sabiduría en ese cargo que usted ha sido puesto para que pueda dirigir verdad con como dice la ley con justicia tributaria equitativa muchas gracias muchísimas gracias a usted por la invitación gracias a usted